Según los gallegos, nosotros podemos permitir a que no compramos la gente. Primero, porque tenemos la gente, y segundo, porque 3 millones de dólares se va a dar a la doña tía, 3 millones. Por aquí, para allá, y para acá. Y para aquí, o el gasto, termina y va, todo se acolí, para que me traes una visitante. Y para acá, o el gasto, termina y va, todo se acolí, para que me traes una visitante. Y para acá, o el gasto, termina y va, todo se acolí, para que me traes una visitante. Y para acá, o el gasto, termina y va, todo se acolí, para que me traes una visitante. Y ahora voy a hablar un poquito del auto, como se diría, autorecheitamento. Que a veces, por culpa de no tener poder económico, nos creemos menos. Da igual que sea con América, que sea con Alemania, que sea africano con Europa. Y eso es súper doloroso. ¿Qué es lo que vale? ¿Qué es lo que no vale? Lo mío no vale. ¿Qué es lo que vale? Lo mío no vale, lo mío no vale, lo mío no vale. ¿Qué es lo que vale? Lo mío no vale, lo mío no vale, lo mío no vale, lo mío no vale. ¿Qué es lo que vale? Lo mío no vale, 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 lo mío no ¡Oye, lindete! ¡Nos dándate! Es que te quedo marginada Es que tome su casa Es que todo viento ahí S.O.L.A. Ah,, asco para aquí, y trasladan ¡O snow000 a 45 mil de S.O.L.A! El 709 S.O.L.A. También el maestroulo, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!